Yey, dele a ella que me lo ponga pa' tra, 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 aquí la vamos a montar, tra, 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 tra Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar Dile a ella que me lo ponga pa' Dile a ella que me lo ponga pa' Yo soy énfasis DJ Alexi produciendo Red Ton Latino y más el álbum